¿Qué significa Bonodori? Se realiza como si fuera un día del muerto, exactamente, y se festeja de una forma que a lo mejor no muy, acá no se conoce mucho, pero en Japón se festeja con comida, danzando, o sea, es algo más, se festeja, digamos. Un día de alegría. Exacto, correcto, correcto. Y reúne a mucha gente que vienen de muchos distritos aledaños. Sí, sí, por supuesto, bueno, el conurbano bonaerense, todo, aparte hacemos también algún intercambio con otras instituciones, por ejemplo, La Plata, Bursaco, las instituciones japonesas de capital, sí. Entonces, bueno, convocamos a todos y gracias a Dios, bueno, es un evento creo que uno de los más importantes de José Zapata. Cantos, bailes tradicionales y comidas típicas es lo que se va a encontrar en la sede de Arias y Pichincha. Correcto, comidas tradicionales y aparte también de las nuestras, que es choripán y hamburguesa, todo ese tipo de cosas, pero fundamentalmente también, o sea, la idea es difundir también un poco lo que es la cultura culinaria japonesa, exacto. Con un cierre con fuegos artificiales. Fuegos artificiales y más, calculen, no sé, 10, 15 minutos de fuegos artificiales que son muy pocos vistos acá en José Zapata porque los cañones que tiramos, porque lo hacemos atrás de los pinos necesitamos elevar bastante, entonces son fuegos artificiales bastante importantes, ¿no? La entrada está abierta a todos los vecinos, así que invítelos en la dirección donde se pueden encontrar. Sí, vamos a invitar a todos los vecinos y quiero recordarle que el precio de la entrada es de 40 pesos, así también el estacionamiento también de 40 pesos. La ubicación es Arias y Pichincha de la localidad de José Zapata.